¿Qué es la ley del matrimonio igualitario? ¿Qué es la ley del matrimonio igualitario? ¿Qué es la ley del matrimonio igualitario? Con esas acciones se ha colocado en el centro de una opinión social dividida. De Ayotzinapa, la asignatura perpetua expresa perplejo. No he logrado entender cuándo pasó el gobierno federal a ser señalado, implicado, culpable, pues el único interés, asegura, ha sido esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala. Tampoco encuentra motivos para el mal humor social, pero identifica en las redes sociales la nueva plaza pública. Y a dos semanas de la jornada electoral lamenta el mucho lodo y basura en las campañas en todos los partidos. Descarta de antemano ubicar en los resultados del próximo 5 de junio una proyección para los comicios presidenciales de 2018. Peña Nieto concedió a la jornada una larga entrevista. Ante la pregunta sobre el rechazo de algunos sectores magisteriales a la reforma educativa, identifica liderazgos que la han distorsionado, confundido y defienden sus privilegios. El Estado, manifiesta, no tiene margen para otra cosa que no sea aplicar la ley y despedir a los maestros faltistas. Se le olvida algo que existe, también se llama diálogo, pero bueno. Respecto al matrimonio igualitario, se confiesa católico, pero arguye para la presentación de esa propuesta la condición de México como país laico, libre y que reconoce la diversidad. Entiendo los tabúes sobre este tema, pero este es un asunto de derechos y en el que no cabe tener un país con mexicanos de primera y de segunda, donde solo se reconozcan los derechos de personas en cierta condición y no para el resto de los mexicanos con preferencia sexual distinta de quizá la mayoría. Admite que la caída de los precios del petróleo no estaba en el radar cuando se cambió la legislación, pero dice no sentirse frustrado. La reforma energética va más allá. Compartir el riesgo con la iniciativa privada evitará grandes endeudamientos del gobierno, como ocurrió hace 50 años, cuando este invirtió solo en áreas de explotación y producción. Sobre la reforma educativa le preguntaron cuál es su posición frente a las protestas contra la reforma educativa y la decisión de despedir a los profesores en paro. Fue la primera reforma impulsada con un amplio consenso y transponderá las condiciones para empujar un modelo más óptimo, necesario y de calidad. Es evidente que encontró resistencias y lamentablemente hay liderazgos que han distorsionado su sentido. No tiene orientación punitiva ni para castigar a los maestros. Por el contrario, incluye mecanismos para apoyar la preparación constante del docente y darle más de una oportunidad cuando ha sido evaluado, porque este es un indicador de cuáles son sus vulnerabilidades o fragilidades. Creo que hay un grupo que está defendiendo privilegios. Hay un gran reconocimiento a los maestros, la mayoría, que han hecho suya la reforma y han participado. Asistieron, dice, más de 90% de quienes debieron evaluarse en 2015. Muchos ya han recibido incrementos salariales. ¿Será que algún maestro que se haya evaluado me diga eso? Porque así está previsto. La modificación premia los méritos, las capacidades y el desempeño de los profesores. Entonces, ¿por qué el rechazo? No sé a qué atribuir, lo dice el títere. La oposición es un rechazo de los privilegios que han tenido. Aquí lo más importante es que el maestro esté con sus alumnos. Nadie se opone a su derecho de expresarse, de manifestarse, de protestar. ¿Y entonces las madrizas que les ponen qué? Bueno. Pero la reforma prevé escenarios en los que se garantice que el docente no esté ausente de su escuela, del aula y deje a los niños sin clases. Los despidos anunciados son procedentes, le preguntan al imbécil y responde. El Estado no tiene margen de interpretación para una cosa distinta que no sea aplicar la ley. Bueno. De no hacerlo así estaremos en falta seria. Somos sujetos obligados, al igual que los maestros, a lo que mandata la ley, la reforma educativa, la norma en la materia nos impone obligaciones. No da elementos de discrecionalidad ni para la negociación. Lamento mucho que haya este número de docentes despedidos, más de cuatro mil. No sé si actuaron por presiones. Además, tienen un proceso que seguir en el cual expongan y den razones después de recibir la notificación por haberse ausentado de las aulas. Repito, no es el propósito de la ley castigar al maestro. Es un proceso que, reconociendo deficiencias en la capacitación y formación de los profesores, los lleva a estar en condiciones óptimas de educar. El modelo es bastante generoso, noble. No es sancionador, pero sanciona, ¿verdad? Hay quienes se han encargado de cargar a la legislación educativa ese sentido de sanción. No lo es. Está hecha para incentivar la buena preparación, la formación, premiar a los maestros que hacen méritos en su desempeño, que es, al final de cuentas, lo que buscamos para garantizar una mejor enseñanza, dice. Sobre Ayotzinapa. ¿El caso Ayotzinapa quedará como la gran deuda de su gobierno? Estamos dispuestos a llegar al esclarecimiento en lo que permita toda la investigación. Quizá una de las épocas en México con tal nivel de profundidad de recursos humanos, materiales y financieros del Estado dedicados a la misma. Nunca he logrado entender una cosa. ¿Cuándo pasó el gobierno, dice, a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero? El gobierno federal intervino para esclarecer y apoyar la investigación de qué había ocurrido, dónde estaban, cuál había sido el paradero de los jóvenes desaparecidos, en una obligación del Estado de cómo vamos en coadyuvancia y eventualmente en sustitución de la autoridad competente a hacer esta investigación. Y así fue como la Procuraduría atrajo este asunto. El único empeño del gobierno es esclarecer y apoyar la petición de la sociedad en general y de los padres a conocer qué pasó. No hay una bolita de cristal que nos pudiera regresar en el tiempo y saber exactamente con precisión qué ocurrió. Hay indicios, una investigación y elementos que te llevan a conclusiones. Si no estas, por lo menos ciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado. El nivel de apertura del gobierno en este ánimo es tal que abrimos el espacio para que viniera un órgano de coadyuvancia en esa tarea, claro, y después lo obstaculizaron y al final lo corrieron, ¿no? Se le olvidó. Pregunto, ¿cuándo pasamos a ser señalados como cómplices? Más bien como inculpados, culpables. Es una barbaridad solo pensar en ese tema. O sea, querer participar para ayudar a esclarecer a ser señalados con cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido ahí, me parece un tanto absurda esa transición. No ha sido una investigación fácil, obviamente, creo que como ninguna otra. No sé si la del magnicidio del candidato Luis Donaldo Colosio, pero la verdad se ha hecho un gran trabajo con toda profundidad. Confía en que su gobierno llegará al esclarecimiento total, le preguntan. No voy a acelerar más allá de la investigación, creo que debe seguir todo un proceso, espero, es mi deseo, que en este gobierno se pueda concluir. Sería lo deseable. Pero es un tiempo que no me toca definirlo, sino a la parte investigadora, a la PGR, que además lo ha reiterado. Es la autoridad, lo he reiterado, es la autoridad y tiene la responsabilidad y obligación en términos de ley. Sobre los matrimonios igualitarios. ¿En qué momento y bajo qué criterios decidió impulsar la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios? Y dice, Este es uno de ellos. Quizás es un tema tabú, pero del que al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado tuvo una definición muy clara y el Estado mexicano estaba ausente de un reconocimiento para las personas que forman parte de ese grupo. Las redes sociales se han convertido en la plaza pública donde escuchas distintas voces y expresiones, afirma el mandatario. ¿Cómo incidiría en la decisión del Congreso para ver este como un tema de derechos y no solo de preferencias sexuales? He escuchado las primeras posiciones de los partidos, de sus líderes y en ninguno he recogido una oposición total. El debate se dará a su debido tiempo. Espero que prospere. Cuando platiqué con varios colectivos y comunidades, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, vi que mucho de esto se da a partir de una mayor visibilidad que tienen. Y sin duda es obvio y necesario dar reconocimiento a esos grupos ante la ley, que tengan derechos propios, que se puedan romper los estigmas, los prejuicios y el rechazo social. Estamos avanzando como sociedad en una mayor apertura, en un reconocimiento real de la diversidad. Con esta iniciativa quiero dar un marco legal que reconozca esta diversidad, que haya pleno respeto y se trabaje en favor de la inclusión de todos los grupos que hay en nuestra sociedad. ¿Se previó la oposición que podría enfrentar la medida? En sentido estricto no hubo cálculo político ni electoral, como muchos han dicho. Tampoco en razón de si era oportuno hacerlo. Se trata de verlo con gran apertura para que México tampoco quede a la saga. Soy muy respetuoso de las doctrinas religiosas. Soy católico, pero un jefe de Estado no puede imponer como política una doctrina religiosa. Somos un país laico, libre, que reconoce su diversidad. Debemos cuidar que nuestras normas dejen de ser discriminatorias. ¿Se trata de un relanzamiento de su gobierno, señor Títeré? Con toda honestidad, no trabajo para las encuestas porque si no estaría despedido. Me fijo metas en razón de lo que creo que este país merece y debe tener, de lo que ofrecía la ciudadanía, del proyecto de nación que postulé. Hay temas en los que eventualmente asumes desgastes, costos políticos, pero estoy convencido de que son para bien de México. No es solo un empeño o una definición unilateral. Se acredita en los resultados, en las condiciones de desarrollo social, de crecimiento económico, de prosperidad de la gente. ¿A qué atribuye la polémica que causó su expresión sobre el mal humor social? Lo expresé porque he recogido algunos comentarios. Pareciera que el tema lo abordará por vez primera, pero otros lo han hecho. Solamente lo recuperé. He estado en eventos en los que líderes de organizaciones empresariales han dicho que pareciera haber malestar, mal humor. Sin embargo, cuando se les pregunta, oye, ¿te está yendo mal en tu pequeño negocio, en tu negocio grande? ¿Estás teniendo problemas? A todos, en términos generales, les está yendo bien. ¿Con quién se reunirá este hijo de puta? ¿Con qué delincuentes de las altas esferas económicas se reunirá? Los datos acreditan que hay más empleo que nunca. Todos los indicadores hablan de que estamos avanzando. Además, en un entorno mundial muy difícil. En Latinoamérica nos estamos convirtiendo en el principal motor de crecimiento. México está creciendo, no a las tasas que quisiéramos, pero sí de manera relevante. Entonces, ¿a qué atribuirlo? Le preguntan, le insisten. Es parte de una nueva realidad. Es un tema privativo de México. No es un tema privativo de México. Cuando me he reunido con otros jefes de Estado hablan de eso. Las redes sociales han tenido impacto, sin duda, en el humor porque, obviamente, hay expresiones de todo tipo, libres. En México no hay censura de ningún tipo. Las redes han impreso, sin duda, un cambio al sentir social, al humor social, a las formas de expresión. ¿Hay menos miedo de hablar? Sí. En buena medida, las redes se han convertido en la plaza pública donde escuchas distintas voces y expresiones. Tienen impacto en distintos segmentos de la población. Pueden ser opiniones bien fundamentadas o no. ¿El Estado cómo las tiene que asimilar? El gobierno tiene que ocuparse de ser el gran facilitador de condiciones de oportunidad y bienestar. Respecto a las elecciones, dice, ¿Cómo ve el escenario a dos semanas de las elecciones? Hay gran efervescencia. Campañas que han estado cargadas de mucho lodo y basura. No es el mejor tono de una campaña. Siempre he estado en favor de las campañas limpias y propositivas, como la de él, yo creo. Sin embargo, ahora en todos los partidos se han respondido unos a otros de forma a veces muy sucia, muy agresiva, pero tampoco debemos sorprendernos. Y se quedó pensando, porque fue lo que yo hice. Y le preguntan, ¿Ese ambiente le hace mal a la democracia? Para mí, en lo personal, no es lo deseable. Soy más de los que creen en las campañas de propuestas. Cree, pero no las ejecuta, pienso yo. Pero también hay que decir que así son. O sea, que tampoco nos sorprenda. Creo que, a final de cuentas, prevalecerá la opinión, el criterio y el voto informado que tenga la gente. Lo importante es que esto no desaliente la participación del electorado. Para quienes dicen que este es el arranque de 2018 hacia 2018, no creo mucho en eso, dice el títere. Cada elección tiene su condición. Ninguna puede proyectar un resultado del mañana. De eso estoy absolutamente convencido. Cada una tiene su condición, su dinámica, su juego, equilibrios, balances. Vamos a tener estos resultados. Punto. Y tienen que ver algo o sin proyección de lo que puede ocurrir en 2018. Creo que no. Respecto a la reforma energética, dice el imbécil, su gobierno logró la aprobación de la reforma energética, pero casi al mismo tiempo cayeron los precios del petróleo y Pemex entró en crisis. ¿No es una especie de mala suerte haber logrado cambios en la norma y enseguida encarar ese panorama? Y dice el títere, nos tocó vivir un mal momento en términos de precios del crudo, que obviamente no estaba en el radar, pero la modificación es un cambio estructural que va más allá de esa condición. Es una plataforma. Los petroprecios siempre han tenido gran volatilidad. A final de cuentas, no siento frustración, porque creo que la reforma en el tema energético nos va a permitir estar mejor preparados cuando tengamos mejores precios, incluso con los actuales. Por eso, no hemos frenado su aplicación. Nos incentiva a encontrar más alianzas estratégicas con el sector privado para poder desarrollar modelos de producción, de explotación y producción en campos en los que difícilmente podríamos explotar nosotros solos. Lo podíamos hacer, pero con costo altísimo. México ya pasó por ese modelo cuando en los años 80 y en los años 70 recurrió a grandes endeudamientos para desarrollar la industria. Éramos eminentemente productores y exportadores de petróleo, vivíamos prácticamente de eso. Se corrió esa gran apuesta, se endeudó al país para ese propósito y el precio fue altísimo. Hoy buscamos compartir el riesgo, evitando que el Estado se endeude para este propósito. Además, los campos de fácil explotación y producción están agotados, Cantarela ha caído. Ese yacimiento nos permitió estar más o menos manteniendo nuestro nivel de producción. Tenemos que entrar a los que están en aguas profundas, donde hemos hecho exploración, pero no explotación. Las inversiones ahí son mega costosas y lo que queremos con esta reforma es que el riesgo se comparta con el sector privado. Sobre el sistema anticorrupción le preguntan. ¿Su propuesta de crear un sistema nacional anticorrupción sigue pendiente en el Congreso? ¿Tiene confianza en que saldrá aprobada? El sistema hay que entenderlo, primero como la manera en que se sanciona la corrupción, donde la haya y como la evitas también con una orientación de carácter preventivo. Creo que va a prosperar. Lo que he recogido del Congreso es que hay un compromiso por llegar a un acuerdo definitivo para tener una legislación en esta materia en el periodo extraordinario del 13 al 17 de junio. Eso es lo que dice el títere. Miren, repasen la nota, regresen el video, escúchenlo, vayan a la fuente de Allí en la Jornada y dense cuenta cómo este tipejo de verdad vive en una realidad paralela. Es un mundo paralelo en el que vive. Esto no se parece a lo que estamos viviendo los mexicanos. Habla de temas tan delicados, el de Ayotzinapa, la CENTE, la reforma energética, donde yo creo que solamente él ve cosas buenas y yo creo que por eso piensa que en México el mal humor social se debe a las redes sociales. Fíjense nada más la estupidez que dice y no al pésimo gobierno, al crimen, a la violencia que ellos mismos han engendrado. Qué vergüenza de tipejo. Un mentiroso compulsivo, un tarado como pocos. Ahí se los dejo, compas. Saludos.